¡Mamá, Dios mío! 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 Hoy es un día muy especial. Cantando en mi casa en el viejo San Juana, donde yo tuve el honor y el privilegio de vivir por cinco años y nueve meses en Calle Cristo. Así que siempre van a estar en mi corazón. Así que, ¡bienvenidos! ¡Mamá, Dios mío! ¡Mamá, Dios mío! ¡Mamá, Dios mío!